Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer porque nosotros somos imparables, porque no podemos con nuestra condición humana y con nuestra condición dependientista en la que siempre frente a los avances nos planteamos nuevas metas. Tenemos que rescatar la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, no hay caminos cortos, pero sobre todo no hay atajos y no hay caminos cortos para construir la sociedad que queremos construir y tenemos que seguir sumando.